¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en un nuevo video. El día de hoy nos encontramos con nuestra amiga Irene. Ella es una chica, una mujer emprendedora, la cual el día de hoy nos va a estar mostrando su producto, que es un café artesanal elaborado por ella misma. Y a través de este video van a conocer lo que es el proceso de este café. Así es, hola, mucho gusto Néstor. Pues hoy este día estamos aquí en la casa, vamos a preparar el café. Este es un café 100% natural que traemos de Gilitla San Luis Potosí. Y bueno, ahorita ya van a conocer un poquito más del proceso. Creemos que Reynosa merece productos de calidad y bueno, nosotros estamos aquí para eso, para servirles. Ok amigos, entonces acompáñennos a descubrir la elaboración de este café artesanal. Si eres amante del buen café, quédate con nosotros para que conozcas de qué manera nuestra amiga Irene atrapa el olor y el sabor de las montañas de Gilitla San Luis Potosí y lo traes a tu mesa aquí en Reynosa. Irene es originaria de Gilitla San Luis Potosí, bello municipio donde creció y vivió la mejor de las infancias. En este lugar, ella desde muy pequeña le entró al trabajo de la cosecha del café. Trabajo que aprendió gracias a su abuelo. También creció al lado de una gran mujer, su abuela, quien fue quien le enseñó el proceso del tostado del café que hoy en día podemos disfrutar nosotros en nuestra mesa. ¿Puedes contarnos cómo surgió la idea de traer el café aquí a Reynosa de esta manera? Sí, claro que sí. Fue complicado tomar la decisión porque no sabíamos nada de negocio ni nada de eso. Entonces, cuando me decido en sí fue ya por salud. Ok. Me prohibieron tomar el café y tuve que buscar opciones de un café natural. Fue muy complicado porque sí encontré, pero yo buscaba ese sabor de rancho, de la cocina de mi abuelita, a lo que estaba acostumbrada, ¿no? En dos o tres años que vivía aproximadamente con mi abuelita. Y pues, al no encontrar, nos dimos a la tarea de, pues ahora sí que de lanzarnos, ¿no? Y mi mamá contribuyó mucho porque ella me dijo, pues por el café no te preocupes, yo te lo mando o yo te lo consigo. Y digamos que mi mamá es la que se encarga de conseguir el grano, nosotros vamos por él. Y aquí empezamos, yo todavía estaba trabajando en una empresa y yo llevaba café para mí. Y pues, algunas compañeras me empezaron a comentar, ¿verdad? Que ellos, pues también tenían problemas de salud y que si les podía vender de mi café porque pues era algo que ellas les habían prohibido y pues no lo podían dejar porque pues también con eso habían crecido, ¿no? En su familia, con sus abuelos y eso. Y dije, ah, bueno. Yo no sabía nada tampoco de comprar en línea y todo eso. Ya sabes, la pandemia, pues fue la que abrió muchas puertas. Entonces, dije, no, pues Mercado Libre. Y ahí ya entré en esta plataforma de... para buscar empaques. Encontré mucha variedad y bueno, ya nos decidimos por uno y llevé el primer... digamos, el primer pedido. Y me dice la compañera, ¿qué empaque tan bonito? Pues, ¿alguna idea trae usted en la mente? Y le dije, yo decía algo ahí de eso, ¿no? Y ya así quedó. Y yo dije, bueno, si a ella le gustó ser una muchacha joven, universitaria... y pues de ahí me dio la... ahora sí que marcó la pauta, ¿no? para que yo siguiera. El llegar a casa de Irene y percibir el aroma a café impregnado en cada una de las paredes de esta... escucharla a ella y percibir el amor que le pone a la narración de su historia de vida al lado del café... es sinónimo de garantía que te estarás llevando un producto de calidad hasta tu mesa. Este proceso lo disfruto mucho porque... pues sientes el aroma. Ajá. Y te relaja. Me relaja y aparte pues me hace recordar, ¿no? estar ahí en el rancho, en la cocina con mi abuelita. Ella ya falleció. Ok. Pero pues... ella fue la que me enseñó este proceso. Entonces es como estar ahí con ella. Qué padre, qué bonito. Este café lo cultiva tu familia. Sí, así es. Mis hermanos también ya tienen sus huertas. La huerta que era de mi abuelita, pues ahorita está en manos de mi mamá. Ajá. Y con algunos familiares cercanos, son los que, pues nos proveen, ¿no? Del grano. No tenemos intermediarios de que compremos en alguna bodega grande o así, no. Lo traemos directo de la huerta. Más que nada para poder asegurar, pues, el aroma, el sabor, la calidad. Y que, pues, está libre de químicos. Ok. ¿Cuánto tiempo le toma a tu familia cosechar lo que es el café? Para poder ya traerlo hasta este proceso. Fíjate que la planta de café da una vez al año nada más. Ajá. Una vez al año se cuida durante todo el año con, pues, nada más limpiando la huerta, la misma hierba que se va cortando, las hojas que creen de los árboles, pues, es lo que sirve de abono. Ok. Se cuida nada más de que la hierba no crezca más que las plantas de café. Ok. Y, pues, irá una vez al año. Hay algo que tiene la planta de café que me parece algo muy noble, no sé. Que flor que sale, flor que da fruto. Fruto. No necesita polinizadores, por así decirlo. Ok. Obviamente allá se cuida mucho todo eso, ¿no? Porque es, en primera, pues, es Pueblo Mágico. Es una zona protegida por el gobierno. Este, se ayuda mucho a los pequeños productores por parte del gobierno, aunque a veces algunos que son los intermediarios, por así decirlo, son los que, pues, quieren abusar, ¿no? Sí. Con este grano, porque no les pagan lo justo. Y a mí eso me molesta mucho, porque finalmente quien trabaja, cuida y ama la tierra, pues, es el productor, ¿no? Y su familia, porque allá prácticamente no se contrata mucha gente para cosechar. Es el papá, la mamá, los hijos, familiares cercanos quienes hacen la cosecha grano por grano. Ok. El café, digamos que no se puede cortar, así que digas, no, mañana vamos y cortamos todo el café, no se puede. Este, conforme va madurando, se va a cortar bien. Están las plantas ya con las bolitas de café y las primeras en madurar son las que se cortan. Ok. Se da ese corte, cuando ya terminas, ya las que cortaste primero, ya empezaron a madurar otra vez. Y así se va, cortando hasta que ya llegas al último corte. Ahí ya se corta a veces también el verde, pero ya ese se separa. Digamos que ese ya se deja para el consumo de la casa. De la casa. Ok. Una vez que madura el café, ¿cuánto tiempo tarda en, no sé, en secar? Me imagino lo ponen a secar todavía. Sí, si se pone a secar al sol aproximadamente, digamos, dos o tres semanas. Entonces es tardado. Sí. Bueno, hay diferentes tipos de secado. Ok. Por decir, nosotros lo pedimos secado así en la cereza, sin quitarle la piel. Ok. Así como se corta, se lava y se pone a secar. Pero está el otro tipo de secado, que se le quita la piel, la primera piel roja, y se lava y ya se pone a secar, digamos, en la segunda piel. Ok. Y ese lleva aproximadamente de una semana a una semana y media. Todo esto es en el sol, secado en el sol. Irene nos da una gran lección de vida, pues pese a las dificultades que ha tenido de salud y laborales, ha sabido sacar provecho de cada una de ellas. Otra gran lección o consejo de vida que Irene nos da es aprender a escuchar. Pues gracias a esto, ella ha perfeccionado lo que es el proceso del tostado de su café. Pues en un inicio, como ella nos narra, solo conocía el tostado que su abuelita le había enseñado. Cuando empecé yo solamente conocía un tostado, el de mi abuelita, que era el tostado intenso. Después una persona me preguntó, en una expo donde estuvimos, dijo, pero es que está muy tostado el café. ¿Qué otro tostado manejas? Y ahí fue donde yo dije, pues, ¿qué otros tostados existen? No, me pregunté a mí misma. Y ya le dije a la persona, le digo, mire, yo a lo mejor ahorita no le puedo responder. Le digo, es el único tostado que manejamos. Pero, pues, dígame usted, ¿qué características quieren en el tostado? Y lo investigamos y se lo personalizamos. Dijo, ¿en serio? Le digo, sí. Y ya se cuenta que, como que ese ahora es nuestro diferenciador de otros. Que ahora les podemos decir eso, lo personalizamos a su gusto, ¿no? Y es nada más que, pues, ahí sí ya es con tiempo. Sí, claro. Ajá. Y el que manejamos, pues, es un tostado medio, que es el que la mayoría... Maneja. Maneja, ajá, o le gusta, le consume. Porque el tostado medio tiene menos cafeína y menos acidez que un tostado claro. Ajá. El café, entre más tostado esté, es menos acidez y menos cafeína. Eso no lo sabíamos. Emuna Café no es solo un emprendimiento. Es un proyecto de vida que busca aromatizar todo reinosa. Es una historia de perseverancia y de amor que también tú puedes tener y disfrutar en tu casa todas las mañanas. Emuna Café es un proyecto que se encuentra en crecimiento. Si quieres contactarlo para consumo personal o para vender en tu negocio, te dejo sus redes sociales y su número de contacto. Recuerda, si te gusta este contenido, no olvides compartir, dejar tu puntito y reaccionar. Soy tu amigo, Néstor Luna Blog.